Es parte del equipo de profesionales desplazados a Uganda en el marco de un proyecto de ayuda humanitaria, expedición entre la que encontramos docentes de la UCAM que ha llevado a esta población instrumental sanitario como desfibriladores, respiradores o material de politrauma, pero también van a desarrollar acciones formativas. Vamos a estar con ellos de guardia, vamos a estar dos semanas dándoles formación a todo un equipo donde vamos a montar un servicio de urgencias, donde pueda ir la gente a ser atendido y también vamos a montar una ambulancia. Se trata de un proyecto de gran envergadura ya que la zona en la que trabajan se encuentra a unos 90 minutos por carretera del hospital más cercano. Con lo cual la importancia de la asistencia sanitaria en ese primer momento es vital para que los pacientes puedan sobrevivir y llegar con menos lesiones al centro sanitario. De ahí la importancia de esta acción en la que los miembros del equipo sanitario murciano están invirtiendo su tiempo libre o vacaciones. Nos reporta una recompensa emocional que es muy bonita. Ir a un sitio donde tienen un nivel de carencias alto y un nivel muy bajo de recursos y ayudarles, empoderarles a que ellos puedan cuidar de su pueblo, puedan cuidar de su gente. Hay muchos niños, el proyecto está asociado a un orfanato y el hecho de poder mejorar la salud de esa gente y que al final también es parte de la dignidad humana que todo el mundo sea atendido como se merece, pues al final reporta un nivel de felicidad que creo que es lo más importante que nos llevamos. Una gran motivación para estos sanitarios que además atenderá en sus domicilios a los pacientes que lo necesiten y trasladarán a la clínica habilitada o al hospital a aquellas personas que por su estado de salud o edad no puedan ir a un centro asistencial. ¡Gracias!